Hasta el fin te querré Hasta el día de partir Tú no crees que mi amor eterno es Moriré antes yo de dejarte de querer Y después mi alma te acunará Puede ser, no lo sé Que algún día yo me acueste en los brazos De otra cara de mujer Puede ser, ¿qué más da? Si mi amor es para ti Tú yo soy Puede ser, puede ser Que tú dudes alguna vez Ya no dudes tú, mi amor Tú yo soy Hasta el fin te amaré Yo no amo otra razón Y tú eres el porqué de mi vivir En tu amor yo soñé Una eterna canción Y después de muerto yo te amaré Puede ser que tal vez Un día no iré a ti Es igual En ti vivo viviré Puede ser, ¿qué más da? Si mi amor es para ti Tú yo soy Tú yo soy Puede ser, puede ser Que tú dudes alguna vez Ya no dudes tú, mi amor Tú yo soy Hasta el fin te amaré Hasta el día de partir Tú no crees Que mi amor es para ti Que mi amor es para ti Tú yo soy 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 Gracias por ver el video.